Se hace llamar el no deportable, hijo del presidente Trump o simplemente Ernesto Trump. Yo soy como pro Trump, es mi presidente, pues yo soy americano, a mí yo nací en Houston. Pues me gusta Trump porque no deja entrar los terroristas. A sus 34 años de edad y siendo hijo de inmigrantes mexicanos, Ernesto decidió quitarse sus apellidos para adoptar legalmente nada más ni nada menos que el apellido del presidente Donald Trump. Estoy quitando los dos apellidos de Baeza y Acosta y cambiarlo a Trump. Mi mamá estaba bien enojada y pues todavía está enojada conmigo. Y mi papá, pues sí estaba, pero ya no tanto que lo cambié. Pues él dijo que es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiero. Cambió sus documentos, la licencia de conducir y seguro social para parecer como Ernesto Trump. Un juez le concedió su petición. El cambio de apellido le costó 272 dólares. Fue un trámite rápido, todo con un solo propósito. Quiero que el presidente Donald Trump viene a conocerme. Pues soy hijo de él. So, I mean, yo quiero a ver a mi papá. Ahí tener tiempo con él, ir a comer, maybe tomar una cerveza, you know, mirar una película. ¿Por qué aseguras que eres el hijo del presidente Donald Trump? Él está loco como yo, nos parecemos. Yo siento que el sangre es la misma. Y un día soñé que el Donald era mi papá. Y si tengo papás de México, no le hace. Yo soy el hijo del Donald Trump. Ernesto Trump es un reconocido bloguero que junto a su esposa realizan retos extremos con la finalidad de aumentar su audiencia, como el comer escorpiones vivos y marcarse la cara con vidrios y clavos. Me corté aquí y aquí en mi cacheta y aquí. A costa de mi dolor hago videos. Sin embargo, dice que sí recibe dinero por sus controversiales videos, por lo que no se descarta la posibilidad de que el apellido Trump le ayude a elevar su rating. Yo quiero dejar en claro que yo no estoy haciendo esto para dinero o publicidad. Yo nomás quiero que mi papá venga a conocerme, el presidente Donald Trump. No me acuerdo con él 100%, pero lo apoyo 100%. Aún cuando no está de acuerdo 100% con lo que hace su esposo, lo apoya. Y por eso, también está pensando en cambiarse su apellido para ser la señora Trump. Aún se desconoce si alguien más ha querido cambiarse el apellido a Trump. Ernesto decidió hacerlo aquí, en la pequeña población de Odessa, Texas, provocando un sinnúmero de mensajes de repudio en las redes sociales, mayormente de la comunidad latina. Pero según Ernesto, los comentarios negativos no le afectan en lo absoluto. Me gusta mirar los comentarios negativos y las reacciones de la gente. A pesar de admirar al presidente, no apoya la idea de construir el muro a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Mientras que yo soy el hijo del presidente, yo no voy a dejar que mi papá haga el muro, porque yo soy mexicano y yo quiero a mi raza. Y como si cambiase el nombre fuera poco, decidió llevarlo para siempre tatuado en su cuerpo. Yo sé que le gustaría al presidente que me ponga un retrato de él en mi cuerpo, porque él es muy malidoso y excéntrico, como yo. Lo acompañamos para ser testigo de esto. Primero se vinculó el retrato, una especie de caricatura, y luego manos a la obra. Después de unas dos horas, quedó listo el tatuaje con el título de Papi Trump. Estamos felices de ofrecer descuento para aquellos que quieran tatuarse con la imagen de Donald Trump. Es la primera vez que lo hago y me quedó muy bien. Ernesto espera con paciencia el día que el presidente Trump venga a visitarlo, y así cumplir su sueño de verse frente a frente con el que ahora dice ser su papá. Otro dato, el resto tiene tres hijos y su esposo otros tres de un matrimonio anterior, y han dicho que no le van a cambiar el apellido a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!